¿Cómo se puede ser disléxico? Desde que Steve Jobs dijo públicamente que era disléxico, ahora parece que ser disléxico está de moda. Como si uno, con dislexia, automáticamente se convirtiera en un genio. Uno de cada cuatro empresarios en Inglaterra dice ser disléxico. Uno de cada tres empresarios en Estados Unidos afirma tener dislexia. Por favor. La dislexia es algo muy serio. Hoy, la forma más frecuente de detectar a un niño con dislexia es por su fracaso escolar. El 10% de los niños de la población tiene dislexia. 50 personas en esta sala tienen dislexia. Os voy a pedir un favor. A partir de ahora, cuando yo hablo de dislexia, cuando ustedes hablen de dislexia, pensad en los niños. No penséis en los personajes famosos con dislexia. Pensad en los niños que lo dan todo en el colegio y que, sin embargo, fracasan. Pensad en los niños que son trabajadores, que se esfuerzan y que, sin embargo, fracasan en el colegio. Y aunque esto lo he oído yo, la verdad es que me es casi imposible, no sé ni cómo explicar lo angustiosa que es la infancia de una persona con dislexia. Porque tú trabajas, trabajas, trabajas y, sin embargo, fracasas. Y, además, no sabes por qué. Porque cuando tú tienes dislexia, tú lees un texto bien o lo lees mal y tu percepción es la misma sobre el texto. Tú no sabes si lo estás leyendo bien o mal. Y, además, como nunca has leído de otra manera, no tienes nada con qué comparar. O sea, que piensas que lo estás leyendo bien. Y, para haceros, por ejemplo, cuando iba a la guardería tenía que memorizar las palabras que leía a mis compañeros para poder pasar desapercibida. O en el colegio soñé durante muchos años que sacaba buenas notas. Y, cuando por fin recibí una carta, el papel de las notas lleno de sobresalientes, os juro que no sabía si era verdad o era un sueño o qué estaba pasando. Pero esto, esto ya no tiene que ser así. Un niño, una persona que no accede al lenguaje escrito es muy fácil que se quede atrás. Y esto, como he dicho, no tiene que ser así y menos ahora. Nosotros, el ser humano, hablamos desde hace 200.000 años. Pero la escritura, la escritura solamente se ha inventado desde hace 6.000. De las 7.000 lenguas que están catalogadas en este mundo, solamente el 5% tiene alfabetos. Es decir, la humanidad, durante el 97% de su historia, ha utilizado única y exclusivamente la modalidad oral para comunicarse. Para una persona con dislexia es extremadamente difícil transformar el sonido que está en la cabeza con la letra que está en el papel. Pero es que ya no hay papel. Ahora, por primera vez en 6.000 años, el formato digital nos permite transformar todo lo que queramos del texto de manera automática. Entonces, ¿ya está? Entonces, lo que tengo que hacer es ver cómo leen las personas con dislexia para descubrir qué cosas puedo cambiar de ese formato del texto para que lean mejor. Y con esta idea me pongo a investigar. Pero, ¿cómo puedo saber exactamente cómo leen las personas? ¿Sabéis lo que es un eye tracker? Un eye tracker es un aparato que te sigue el movimiento de la mirada cuando lees por una pantalla. Y te lo sigue con precisión pixel. Nosotros no leemos así. Leemos así. No leemos palabra por palabra. No leemos sílaba por sílaba. Esta es la mirada de una persona leyendo. La mirada va dando saltitos en el texto. Cada punto de estos es una fijación. Cuanto más gorda es esa bola, más tiempo es la fijación. Por lo tanto, más difícil será la lectura del texto. Una persona con dislexia lee así, muy parecido, solamente que un poquito más rápido. Más despacio, perdón. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos experimentos. Hacemos experimentos intentando, vamos cambiando todas las condiciones que se nos ocurren del texto y vamos haciendo experimentos. Y probamos con todo, con todo lo que se nos ocurría. Con diferentes tipos de tipografías, con diferentes tamaños de letra, interlineado, interespaciado entre letras, ancho de columna. Sustituimos unas palabras por otras. Probamos diferentes representaciones de expresiones numéricas. Hicimos mapas conceptuales de los textos a ver si con el mapa conceptual había algún tipo de mejora en la comprensión del texto. Tomamos las palabras claves del texto y las pusimos en negrita. Para dar con esa fórmula mágica que haga que una persona con dislexia pueda leer un texto de una manera más rápida y más sencilla. Y lo estamos consiguiendo. ¿No os parece increíble que solamente con cambiar algo tan sencillo como es el diseño del texto una persona con dislexia pueda leer significativamente más rápido? Todos vosotros, disléxicos y no disléxicos, con ampliar la letra de vuestro navegador a 18 puntos leeríais significativamente más rápido. Y entonces es cuando nosotros queremos hacer nuestra investigación realidad. Y es cuando con una empresa de la India desarrollamos el primer lector para personas con dislexia. Es gratuito y ya tiene 20.000 descargas. Y empezamos esta investigación en la Universidad Pompeu Fabra, pero ahora se nos han unido muchas otras personas. Y estamos colaborando con personas de Brasil, de Rumanía, de Reino Unido, de la India para llevar esto a cabo a todas las plataformas. Sin embargo, la cosa más interesante la descubrimos de casualidad. Hicimos el siguiente experimento. Pusimos un texto a los participantes, pero este texto no era un texto normal. Este texto tenía errores. Tenía muchos. Tenía 12 errores. Y no eran errores ortográficos, de ortografía, errores normales. Eran errores que hacían las personas con dislexia. Y hicimos que leyeran este texto. Y leen este texto. Y entonces preguntamos, ellos no sabían que tenía errores el texto. Y entonces preguntamos a las personas cuántos errores tenía el texto. Y las personas sin dislexia todos saben que el texto tenía errores. Y te dicen, bueno, pues tres, cinco, siete. Las personas con dislexia no notaron los errores. Bueno, no pasa nada. Vamos a poner otro texto. Y ahora tú sabes que el texto tiene errores. Así que vamos a verlos. Y ponemos otro texto. Otro texto igual. Con 12 errores. Con 12 errores disléxicos. Las personas sin dislexia descubren casi todos. Las personas con dislexia aún piensan que el texto no tiene errores. O a lo máximo descubren dos errores. Entonces, entonces vamos a la comprensión. Y descubrimos que las personas, para medir la comprensión a todo esto, utilizamos todo tipo de preguntas posibles. Inferenciales, literales, de memoria, todo tipo de preguntas. Y descubrimos que las personas sin dislexia comienzan la comprensión en un 90%. Pero a medida que aparecen errores en el texto, baja a un 60%. Las personas con dislexia comienzan en un 70%. Bueno, leemos peor. Pero a medida que aparecen los errores, la comprensión se mantiene en un 70%. Entonces, ¿qué pasa? Están leyendo mejor, pero no puede ser. Son disléxicos. Estamos en todos los experimentos. Las personas con dislexia, bajo todas las condiciones textuales, leen peor que las personas sin dislexia. Estamos ante la primera condición entre la que están leyendo mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que los disléxicos no ven los errores, como dice la gente. No, es que no ven los errores. Bueno, pero es que lo tenemos grabado. Y nos vamos a las grabaciones y vemos que los disléxicos y los no disléxicos nos encontramos con unas bolas así de grandes. O sea, que sí que están viendo los errores. Lo que pasa es que a una persona con dislexia el hecho de ver el error no le impide la comprensión. Entonces, a lo mejor, a lo mejor la limitación es del resto, ¿no? De vosotros, que solamente podéis leer un texto rígido. Y es que aquí no estamos hablando de los dones de la dislexia. Aquí estamos hablando de leer. Estamos hablando de lo que precisamente, en teoría, no podemos hacer. Y os dais cuenta de las repercusiones de esto. Profesores, no bajéis las notas de vuestros alumnos con dislexia porque tengan faltas de ortografía, porque lo están haciendo bien. Fijaros en el contenido, en selectividad, lo mismo. Cambiamos ya la manera de evaluar de las personas con dislexia. Sus faltas de ortografía no cuentan. Y es que encima, lo más fuerte es que la cosa va más. Estos textos. ¿Sabéis estos textos que rondan por internet con las letras cambiadas de manera aleatoria, excepto la primera y la última letra que todo el mundo dice que los puede leer? Bueno, esto pasa porque estos textos están en inglés. Y las palabras son muy cortitas. Pero, ¿qué pasa si ponemos un texto en castellano? ¿Cómo el segundo? Pues pasa que las personas con dislexia lo leen y lo entienden mejor que las personas sin dislexia. Y esto, esto me hizo pensar que a lo mejor en los errores de los que escriben las personas con dislexia estaba la clave. Y entonces, me puse a escribir, a llamar a todas las madres que conozco con hijos con dislexia, a todas las personas que conozco con dislexia y digo, por favor, por favor, mandadme vuestras relaciones del colegio, hacer fotografías y mandármelas por mail porque tengo que analizar esos errores. Y me pongo a analizar cientos de errores. Desde todo el punto de vista lingüístico que se me ocurren, desde la fonética, desde la morfología, fonología, patrones silábicos, contextuales, visual, ortográfico, todo. Y hay patrones lingüísticos en los errores. Esto es muy serio. ¿Qué hacemos con estos patrones lingüísticos? Hay patrones lingüísticos en los errores que escriben las personas con dislexia. No es aleatorio. ¿Y si en vez de ponerle a un niño con dislexia la misma palabra para que la repita 30 veces y la aprenda? Y si en vez de ponerle una palabra, le ponemos una palabra con un error. Con un error de los suyos. Con un error disléxico. Para que el niño identifique esa palabra, identifique ese error y genere las estrategias necesarias para corregirlo. ¿Y si esto? Lo hacemos en un juego para tableta. Para que la dislexia se convierta en una oportunidad única de jugar diferente al resto de los niños. Para que se convierta en una oportunidad de superación personal. Y lo hacemos. Para español y para el inglés. 5.000 ejercicios. 10.000 descargas. Pero nosotros queremos saber si esto funciona de verdad. Entonces nos vamos a un colegio de Barcelona y hacemos una evaluación. Lo probamos con los niños desde primero hasta quinto de primaria. ¿Y sabéis lo que pasa? Tras cuatro semanas, tras cuatro semanas jugando, los niños cometen significativamente menos errores. Concretamente, cometen un 42% menos de errores cuando escriben y escriben un 34% menos de palabras con error. Esto ya no es un parche para que lean más rápido. Están aprendiendo. Están mejorando. Dicen que la dislexia no tiene cura. Yo no sé si se puede curar, pero seguro que se puede solucionar. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.